Y bueno, pues es verdad que lo decían el otro día en defensa central y se ha medio cumplido. Ayer, Asraf marcaba un gol en la Copa, me parece que era contra Egipto, si no recuerdo mal. Y bueno, pues Mbappé, con el que se lleva excepcionalmente bien en el PSG, pues lo cierto es que no perdía ni un segundo en alabar al mejor lateral derecho del mundo en sus propias palabras, en la Copa de África. O sea, decía Mbappé, es el mejor lateral derecho del mundo, buenas noches chicos. Evidentemente, cuando uno ve cómo está el lateral derecho del PSG y cuando otro ve cómo está el lateral derecho del Real Madrid y sabiendo que Asraf ha sido del Real Madrid y sabiendo las buenas migas, la buena relación que ha hecho con Kylian Mbappé, evidentemente no te queda que pensar que si a Mbappé le dieran a elegir a qué lateral se quiere llevar al Real Madrid, obviamente pensaría en Asraf. Pero es que además esto viene con agravante porque también otro lateral derecho del Real Madrid lo está haciendo muy bien, que es Odriozola. Claro, en este sentido el Real Madrid tiene que reforzar esa posición y lo hemos hablado ya en varios directos en Twitch. Por cierto, si no me seguís en Twitch, ahí estoy haciendo directos todos los días, así que básicamente os espero allí para hablar de este tema y muchos otros. Como digo, si el Real Madrid no refuerza esta posición, en mi opinión la defensa se queda un poco coja. Así que ahora que sabemos que Rudiger no va a venir, pues hombre, lo suyo es intentar fichar a un lateral derecho o por lo menos recuperar a alguno de los que tenemos, aunque ya veo que eso es bastante complicado, pero veremos a ver qué pasa. ¡Gracias! ¡Gracias!